Y mi querido Rafael, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Viene con un invitado muy especial. Muy bien, muy bien. Gracias, Jochi. Buenas noches a toda la audiencia. Mira, Jochi, cuando la primera vez que yo vine a este programa, vení a esta sesión, yo recuerdo que teníamos una especie de debate en el que yo había dicho que un curandero y un brujo no era lo mismo, no hacía lo mismo, y Albert Mena sostenía que sí, que era lo mismo. Desde ese tiempo yo tenía en mi cabeza, le traía un debate aquí, un curandero y un brujo, pero el brujo me quedó mal. Sí, yo había contactado a un brujo y él no pudo, porque él fue quien me escribió a mí por mis redes sociales, el brujo. Y entonces habíamos acordado, pero después no pudo. Pero sí, me encontré con un querido amigo, que es de mi pueblo también de Cevicos, que él ahora es abogado, pero el hombre ejerció la función de curandero. ¿De curandero? Pero ese hombre no tiene cara de curandero. ¿Para que lo sepa? ¿Para que lo sea un curandero entonces? Pero va a decir que es el mismo que establezca la diferencia, ahora entre el hechicero y el curandero, para que quede claro. Es su nombre, perdón, bienvenido. Buenas noches, Jochi Santos. Gracias por permitirme estar aquí en tu programa. Gracias, hermano. Mi nombre es Virgilio Peralta. Mi padre era el curandero. Y entonces yo era ayudante de él. Ni pensaba ser abogado en esa época, pero como yo estaba ahí, al lado de él, aprendí esos conocimientos que él tenía sobre las medicinas naturales, como son las hierbas y algunas otras tomas y pociones. El curandero más bien es una persona que utiliza los conocimientos místicos y conocimientos que son aprendidos. O sea, son conocimientos como que fueron aprendiéndolo y que se pasaron de generación en generación. ¿Me explico? Es posible que mi padre fuera curandero, ¿verdad? Porque lo aprendió. De su antepasado. O quizás pudo haber sido también, esa parte él no me la dijo, que él pudo haber sido curandero porque le pasó quizás lo mismo que yo, quizás fue ayudante de otro, que sabía también utilizar las raíces, cómo podía hacer botellas. Y era una época, Jochi, el tema de los curanderos es una época de pobreza. Y una época donde real y efectivamente la medicina era muy escasa. La medicina científica, decir los médicos. Fíjate, yo soy de Cebicos, específicamente de un paraje que se llama Los Peralejos. Y entonces el centro médico que teníamos más cercano era en Cotuí, a 21 kilómetros. Pero ese centro médico tenía dos o tres médicos. De manera que entonces los curanderos venían a llenar ese espacio, ¿no? Que no podía ocuparlo el médico. Y entonces tenían muy buenos aciertos. Yo quiero que tú sepas una cosa, Jochi. Mi papá era una persona tan conocida que aquí en la capital había una parada ahí que iba por toda esa zona de Monteplata, Don Juan, Cebicos. Y las personas iban a la parada y decían, yo quiero ir donde el curandero, Francisco Peralta. Y lo dejaban enfrente de la puerta. Era una persona que está aquí en la capital, ya era conocido. Ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre los que le llaman brujo y el curandero? Exacto. El tema está centrado en que el curandero solamente utiliza sus conocimientos para curar enfermedades, para curar algunas dolencias. De una manera empírica. Empírica. Porque, por ejemplo, esta tarde, cuando empezamos el programa, estábamos hablando de la caña y eso. Un señor llamó y dijo que él se curó piedra en los riñones bebiendo melaza con cerveza caliente. Sí, yo le escuché el programa. Sí, pero sí, pero mi papá también curaba eso. Pero oye, ¿de qué forma lo curaba mi papá? Las piedras en los riñones. Él le decía a la persona, mire, usted va a exprimir 30 o 40 limones. Y el jugo de esos limones, usted va a echar, dentro del jugo, 5 o 6 huevos. Huevos. Y lo deja de un día para otro. Esos huevos botaban esa parte dura, ¿no? De la cáscara. Y entonces se unían... Ah, pero eran los limones enteros, sin pelar. No, 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 el jugo. El jugo, el jugo. Esos huevos botaban la parte dura y por la mañana amanecían como en una tela. Pero el agua, el limón, el jugo de limón, eso era lo que tú te tomabas y entonces tú expulsabas las piedras. O sea, todo ese tipo de cosas, de esos medicamentos que mi padre sabía y que lo aplicaba, esos medicamentos producían mucha mejoría, Jochi. Ahí van personas muy enfermas. Por ejemplo, yo recuerdo que para... Aquí había un señor muy famoso, con una compañía de transporte muy famosa que curaba el asma, ¿verdad? El pecho apretado. El pecho apretado o algo así. Sí. Era famoso. Se cura la sinusitis y el pecho apretado. Jochi, oye, oye todas las cosas que se curaban allá. En mi casa había una especie de una clínica rural. Oye, allá se curaba el mal de ojo. Sí. ¿Cómo curaban el mal de ojo? El mal de ojo se buscaba una planta que se llama ruda. Ah, sí. Y entonces buscaban agua bendita. Aquello había que verlo, Jochi. Porque cuando el agua bendita, ¿verdad? Metían la ramita de ruda. Estaba bien, verdecita. Pero cuando la pasaban dos o tres veces por el cuerpecito del niño que tenía mal de ojo, se iba secando. Sí. Se iba secando la rama de ruda. De ruda. Y entonces, tan pronto se curaba el mal de ojo, se le ponía un azabache al niño. Ah, sí. Para que no volviera nuevamente. Ok, pero ahí entró en una... Y eso ya no es como brujería. Eso no es curandero. Porque ya tú me estás hablando de un azabache, ya tú me estás hablando de otras cosas. Sí, fíjate que yo te dije que los curanderos utilizan conocimientos místicos y empíricos. Ahí está. Esa liga de los conocimientos que son adquiridos empíricos y tratar los asuntos también en base a los conocimientos místicos. Porque todo curandero dice que esos conocimientos le llegan del más allá. Sí. Entonces, ahí es donde parece que tiene cierto parecido el brujo y el curandero. Es ahí donde tiene el parecido. Porque hay cosas que cura el curandero que también la puede curar el brujo. Pero te sigo diciendo, Jochi. Oye, la papera. La papera. La papera. Que ahora yo le voy a decir el término médico. Porque la papera, eso es... La inflamación de la paróxia. Exacto. Sí, sí, sí. Eso lo ponía así. La gente con la... Se ponía en una barra de belladona. Belladona. Sí, sí, sí. Oye, oye, oye. Se curaba también allá el padrejón. El padrejón era como un nudo. Sí. Se le hacía a la persona aquí. Sí, sí, sí. Y se le ponía también grande. Sí. Entonces, eso le daban allá a tomar una... Un té bien fuerte de ajo. Y la raíz del cilantro y el cilantro ancho. Esa gente empezaba a botar gases. Mi madre. Eso se veía. Entonces, también allá se curaba la seca. La seca. La seca. La seca. Que la seca no era más que aquí... Es una inflamación de los ganglios. Es una inflamación de los ganglios. Entonces, también, las enfermedades... De la madre está gozando, madre. Oye, 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 Jochi. Las enfermedades venerias. Aquellos hacían fila los muchachos. Porque resulta que en aquel tiempo había una prostitución. Y entonces no se cuidaban los muchachos preservativos. ¿De dónde? La gente hacía el amor. Y lo hacía de manera sin ningún tipo de protección. Y entonces había mujeres que enfermaban a esos muchachos con enfermedades venerias. Y entonces allá mi papá era un cuchillo para eso. Allá hacían fila los muchachos. ¿Y qué él le hacía para ese tipo de cosas? Bueno, para ese tipo de cosas, ahí se hervía una cosa que se llama algucema, manzanilla, anidestrella. Entonces, todas esas cosas, mi papá la hervía junto con azúcar quemada. Y eso entonces con un poquito de una... que se llama leche manencia. Y entonces le hacía esa botella. Y si no resolvía la botella, entonces mi papá le decía que tenía que tomar ampicilina 500. Ah, por eso. Ah, pero espérate. Pero espérate. No, pero espérate. Pero oye, si no resolvía, si la botella no funcionaba. Sí, entonces... El ojo de pecado. El ojo de pecado es un tanto difícil, pero allá se trataba también el ojo de pecado. Oye eso. La impotencia sexual. ¿Cómo? Oye, ahí era donde la pintura era dura, porque resulta que después de los 40 años empiezan muchas cosas a fallar, inclusive. No, después de los 40 no, ponle más, un chimo para arriba. Pero te estoy hablando de... De los 70. Te estoy hablando de esa época atrás, de atrás, ahora no, porque ahora un hombre de 60 años está al nuevecito. ¿Para qué tiempo? Un hombre de 40 años estaba allá. O sea, entonces, la impotencia sexual. Papá preparaba una botella y él decía que le echaba miembro de Carey. Pero realmente allá, como estábamos en Cebicos, el mar está lejísimo. Lejísimo. Y dice, ¿de dónde tú vas a conseguir miembro de Carey? Exacto. Papá lo que le echaba era el miembro de Chivo. Anda, pancha. Oye. Entonces le echaba también una cosa llamada pega palo. Una raíz que se llama pega palo. Y le hacía una botella en base a todas esas cosas. Y la gente decía que podían dar un hit y Hong Kong no. Pero muchas veces... Se envasaba. Se envasaba. Se envasaba. Se envasaba. Sí. Entonces, la culebrilla, Jorge. Sí. La culebrilla. Había un problema, porque si a papá le llevaban el caso ya, que estaba como... Que ya estaba... La culebrilla decía que si le cruzaba se moría. Se moría. Entonces papá decía, hay que actuar rápido porque le está cruzando. Si le cruzó se va. Pero que la culebrilla nunca iba a cruzar. Sí, sí. Porque es que la culebrilla solo ataca hasta donde no hay nervios. Sí, exactamente. Entonces el cuerpo está dividido por terminaciones nerviosas. Entonces la culebrilla te puede dar la vuelta hasta ahí, pero no te va a pasar nunca. A mí me gustaría ver si tengo algún tipo de inquietud para la gente que me llame. 8095-40165. Tengo aquí al amigo Césped, ¿verdad? Virgilio Peralta. Virgilio Peralta. Virgilio Peralta, un ex curandero. Bueno, ayudante. Ayudante de curandero. No estamos curando gente. No, 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 para que sepa. No, no, no. Por ejemplo, algo interesante, Virgilio. Dime, oye. Y por ejemplo ahora, una situación en que, ¿tú te atreves a hacer algo? Claro, diga. No, 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 no te digo. No, no. Si se te presenta en tu familia, un amigo que tenga una situación, que tú le haces una botella o algo. Claro que sí, pero oye, mi padre tenía algún conocimiento que yo nunca pude adquirirlo de él. Porque mi papá primero examinaba a la gente. Una gente llegaba allá y entonces el papá lo saludaba, hablaba un rato y lo pasaba entonces a una especie de consultorio que él tenía. Entonces en ese consultorio él tenía algunos santos, ¿no? Entonces encendía una vela y ponía delante de la vela un vasito lleno de agua. Y él decía que en ese vasito lleno de agua, él podía ver las enfermedades que tenía la persona. Mira, corte este panel, Diego. Buena. Es posible que haya gente que yo conozco, ¿no? Sí, saludo. Saludo. Para el nacido ciego y golondrino, por favor. Ah, no, ya no, espérate. Sí, 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 también, también. Pero el nacido ciego, para el nacido ciego. Sí, había para esa época un mentol chino, pochún. Pochún. Entonces le ponían un poquito de mentol chino, pochún y una hojita que había. De ají. De ají. De ají canví. Pero mientras más picante el ají, más rápido explotaba. Sí. Y sacaba la raíz. Es verdad. Pero también había, bueno, porque también de las arañas que botan como una telita, esa telita de esa araña con un brenal se la ponían en el coso. Es correcto. Y eso les explotaba la raíz. Por necesidad, totalmente. Buenas, buenas. Buenas. Sí. Sí, claro. ¿Cómo estás hablando ahí del padre Juan? Yo también, eso es un salvo que no sé. Pero mamá sufría de eso. Yo soy de las mujeres, de ese padre Juan. Bueno, acuérdate que hay padre Juan y madre Juan. Y madre Juan. Madre Juan, sí. Pero se puede curar con la misma medicina, con la misma botella. Sí, se puede curar. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Jochi, buenas noches a todos. Buenas. Me da unos minutitos dentro del tema. Acuérdense de la discipela. De la discipela. Sí. Me permite, Jochi. Diga. El tema, oiga bien, todo lo que ha dicho el abogado licenciado, todo eso es una mezcla de, sí, superstición o hechicería, superstición de pobreza. Recuerda que había más pobreza que ahora. Él lo advirtió, él lo dijo, él lo dijo cuando arrancó. Correcto. La pobreza y la escasez de acceso médico, menos médico, menos centro, todo eso, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ¿qué es natural? ¿Qué es natural? Cuando te dicen tal fruto, limón, lo que sea, eso es natural. ¿Cuál es el riesgo? La no dosificación o el descontrol en la dosificación, porque te puede curar una cosa y afectarte otra. ¿Me comprende? Eso es natural. Lo que se sale de ahí, y termino con el limón, es superstición. Me explico. Si una persona, por ejemplo, mi suegra, que es amante de la lectura de todo lo que es medicina natural, y en mi caso me dedico a vender a través de la farmacia, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona te dice a ti, el limón tal cosa, eso es natural. Pero cuando una persona te dice, lo corta en cuatro y bota un pedazo, y lo vende a la casa, ya eso es superstición. Correctamente, me gustó. Mira, vamos a hacer algo, Rafael, porque estamos breves ya de tiempo. Vamos a organizar, para entonces comenzar un programa con Vigilio, que él pueda, y traer y hablamos de todo eso para que... Claro, sí. Porque mira, mira cómo te emparece. Es que a la gente no le gusta. Pero, oye, yo creo que mi padre, no quiero contradecir al radio oyente, pero mi padre era más bien como ese médico descalzo que participó en la República Socialista de China, en la época de Mao Zedong, que se llamaban los médicos descalzos. Sí, eran aquellos médicos, aquellas personas que sin ningún conocimiento médico salían a tratar a los enfermos pobres. Lo que pasaba en Cuba. O sea, y que ahí no había superstición. Es decir, el hecho de que tú le digas a una persona que haga un té, que se ponga cualquier tipo de poción, fíjate, yo creo que ahí también intervenía mucho la fe. Porque en mi casa se preparaba algo para el dolor, de las articulaciones, y tú sabes lo que era, lo que mi papá buscaba. Siempre yo andaba metido en esos talleres, buscando lo que era aceite de COI. El COI es una pieza que tienen los vehículos antiguos, ya no. Ahora no tienen, y tenían un aceite dentro. Y entonces ese aceite se lo untaban en las articulaciones y la gente decía que se sanaba. Sí, exactamente. Sí, pero lo de la superstición y eso se basa en que, lo dicen los mismos médicos, en que la mayoría de las enfermedades tienen un gran porcentaje de que son psicosomáticas. Ahora, esto va a ser una cosa a ti. Yo he escuchado a médicos, por ejemplo, que gente tiene algún problema y cosas, que hay médicos que le dicen, mire, eso no lo cura médico. Vaya donde un curandero. Sí, Jorge, ya, ya finalmente, finalmente, Jorge. Fíjate lo que decía la persona, que iban a mi casa a buscar la sanación y que tenían fe en mi papá. Eso es. Mi papá muchas veces le daba los medicamentos, pero no llevaba, por ejemplo, el que iba enfermo, por ejemplo, de un dolor, un empache que tenía en la barriga, que comió algo y hizo daño. A ese no le tocaba, por ejemplo, un polvito que papá le daba a la gente. Y ya cuando el papá no le daba el polvito decía, don, me falta el polvito. ¿Saben lo que era el polvito? ¿Qué era? Aspirina molida. Sí, no. Oye, eso. Este tema del placebo ahí. Exactamente. Gracias por estar con nosotros, compartir. Vamos a coordinar eso, Rafael. De verdad. Sí, da buen tema. Muy buen tema. Muy buen tema. Gracias, de verdad, licenciado. En breve ya está aquí doña Evelyn y don César Pérez. Yo en este programa del mismo golpe. Recuerda a las nueve. Nos juntamos. Es temprano. Todavía. Adiós.